Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al delirte Que a otro le daba su amor Que a otro le daba su amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste ver Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste ver Mentiroso, traicionero Fui y te mando conmigo de corazón Fui y te mando conmigo de corazón Buenas noches, Cañete Cebichería, La Lomita Buensita, Producido Y para la Garza Buena Garza Y para Ozzy, por el sol Y para todas las chicas infieles Mi pecho vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios reseco Mis manos no te tocarán jamás No te culpo No te culpo en mi destino Y en mi pecho Tu corazón herido Que de pronto Quedo vacío Si una herida en mi pecho quedará No te culpo En mi destino Y en mi pecho Tu corazón herido Que de pronto Quedo vacío Si una herida en mi pecho quedará Y para Petete, con cariño A ver Petete Buena Petete Buena Loncito La gente de Pamplona Para Loncito, con cariño Para las chicas abogadas Tengo para dónde contadir A su madre A ver una vueltita chicas para ver Juancito, con cariño Tengo que tener la mitad perfecta En el hombre que amaba Con carretos de los corazones Sobre eso mi amor yo me trae Era mi aire, mi agua y calor Y también mi alimento Mucha parte de mi felicidad Con el sufrimiento Yo lo vi con ella La dueña de su vida La que visía de blanco Juró a Tres de Nacional La mitad perfecta La mitad perfecta Que tenía de mi vida Sopatos de la mano Con su esposo se marchó ¿Cómo dice chicas? Hoy subro Hoy subro Mi pasión es su esposo Mi pasión es su esposo Yo subro Yo subro Para ser a mi cachero Para la gente bonita de Pamplona Para la gente bonita de Pamplona Para Aloncito Y toda la gente de Pamplona La gente chera de Valona Sigue la rumba Sigue el chero por supuesto La gente chera que está gozando esta noche Por si acaso creo que acá Todo es parte del show Si no soy bien muchacho Él es Después no me vayan a escribir Por el mes Y el puta que rico Por favor El es varoncito Él es varoncito muchacho No soy bien Esa es parte del show A las 6 de la mañana Vuelve a su realidad Así que seguimos gozando Seguimos gozando Esta noche A las 6 de la mañana